Bueno, yo creo que Tenerife ha ganado el partido porque ha jugado francamente bien, ha tenido muchos aciertos, momentos importantes, sin duda. Empezamos, yo creo, el partido con buena intensidad, pero un poco nerviosos, sobre todo en el aspecto ofensivo, intentando ya anotar en acciones un poco individualistas que no se va a romper el ritmo de ataque, pero aún así fuimos capaces de llegar empatados al final de este primer cuarto. Y ahí se inició lo que fue la tumba, yo creo nuestra tumba que fue el segundo cuarto, tanto por nuestros errores en ataque con uno de seis en triples, cinco pérdidas que castigaron con acciones cómodas, y ellos nos hicieron varias bandejas, como demuestra su porcentaje en el tiro de dos, y los doce de doce en tiros libres, que fue también una osa muy grande para irnos 15 abajo, o 14 abajo, al descanso. Creo que en la segunda parte de la historia, en cambio, hicimos un trabajo enorme, desde el punto de vista defensivo, de ganas, de lucha, de pelea, el equipo estuvo tremendo, y eso se vio recompensado, fuimos capaces de remontar la ventaja cercanos a cinco puntos y con posesión. Y ahí, bueno, pues ocurrieron cuatro acciones consecutivas que fueron definitivas. Una pérdida en ataque, en el ataque posterior a la antideportiva, un error defensivo que nos cuesta un triple de abromaitis, que fue un regalo por nuestra parte, en el siguiente ataque tuvimos un triple de abromaitis, no lo metimos, y un nuevo error defensivo, nos cuesta un dos más uno de ese basaiz, y ahí se rompe el partido. Ya no queda posibilidad de remontada. ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con la segunda parte, que ha sido muy buena por nuestro lado, tanto de intensidad, de ganas, de querer, de acercarnos al partido. La pena es que ese segundo cuarto fue una losa muy difícil de levantar. ¿Preguntas? ¿Y no ha resultado más de tres cuartos, pero además, es cierto que ahora, la sensación de que hay que decir que no? Bueno, estuvimos muy bien, o bastante bien, tres cuartos, ¿no? Bastante bien, con mucha intensidad, con muchas ganas, con errores, lógicos, alguno fruto de, no sé si del desconocimiento del pardillismo, ¿no? Este triple de abromaitis que nos cuesta el partido es un error imperdonable, por nuestra parte. Pero igual que te digo esto, pues me quedo con todo lo demás, ¿no? Era muy difícil volver, ¿no? Muy difícil, y el equipo hizo un esfuerzo y un derroche enorme, ¿no? Con esa segunda parte, y con esto es con lo que me tengo que quedar, claramente. ¿Han hablado con ellos ahora? 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 No, no les he dicho nada. No he hablado con ellos, vamos, hemos juntado las manos, hemos gritado, y ahora necesitan descansar estos dos días, porque ha sido una semana con... No, realmente, es que una semana han sido sete días con tres partidos, ¿no? Me parece, o seis días con tres partidos. Han hecho un esfuerzo grande, como se ha demostrado hoy, ¿no? Porque el derroche físico ha sido importantísimo, porque el partido le exigía, y, bueno, ya tendremos tiempo de hablar cuando volvamos a entrenar, ahora lo que toca es descansar y limpiar un poco la cabeza. ¿Cómo están hasta veces? ¿Hay medo? ¿Hay preocupación? ¿Hay nervios? Bueno, claro, cuando estás de perder tantas y estamos medidos en esta racha tan negativa, pues, lógicamente, decir que estamos ledos o felices, pues, sería, lógicamente, mentir, ¿no? É normal. Pero también es cierto que tenemos que ver as cosas como que son, ¿no? Temos dos partidos que o que nos queda ahora por diante, unha oportunidad enorme, o primero partido o próximo domingo, y ahí no que temos que pensar, ¿no? No que están as nosas mans. Y nas nosas mans está de estrar ben, prepararnos ben, e competir ben o domingo en Madrid, ¿no? Hay máis, non temos tempo ni para queixas, ni para lamentos, porque, fundamentalmente, porque non nos aportan nada, ¿no? Que temos que facer, centrarnos, como vos digo, sempre na tarefa, no traballo, recuperar as forzas e afrontar este tramo final de liga ca mellor actitud posible. Sí, tanto un como outro. Sí, claro, cando quedan dos partidos para rematar a liga, pues claro, son partidos importantes. Bueno, pero bueno, como é o último, queda tan longe, ¿no? Todavía, imos centrarnos no próximo, que é o de Madrid, e nada máis. O que é que o Ben Dixi, que o Ben Dixi, que é que se noticiara o Tiro de Tres, o Ben Dixi, que no era de atopar as facilidades para... Home, na primeira parte, no primero cuarto, meten un tres triples increíbles, ¿no? Son moi ben defendidos, por certo. E na segunda parte, ou no segundo cuarto, fixeron seis lanzamentos de tres, do que meter un un, e cando vas en seis ataques consecutivos na liga de tiros libres, pues lóxicamente... O cando entras no bonus tan pronto, ¿no? Sí, moi grande, sí, moi grande. A pena que quede empañado, ¿no? Por esas dúas accións últimas, ¿no? De... Cando se está xoando o partido, ¿no? Cando estamos ahí tan, 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 tan preto, ¿no? Pero sí, sí que fixe un esforzo enorme, ¿no? Ego que vos digo sempre, non lle podo reprochar intensidade, porque pusieron y pusieron todo esforzo posible, sen dúbida. Bueno, eles tamén meteron marías canastas de moito mérito, ¿no? Hay unha de Brusino, hay outra de... de Rodrigo, o triple de Basá, sobre matar o terceiro o cuarto, ¿no? Eles xogaron moi ben, o certo é que xogaron moi ben e meteron todas as canastas importantes. Tiveron moito mérito na vitória que acabaron. Bueno, non, dicir que, sí, que o Javier non se foi en ningún momento, Tiveron Garanduz, e o reta, me pareciéndole que, que dixo que eles havían que chocando por partido, un partido moi bono defendendo e atacando. Pois sí, han defendido, eu creo que han defendido moi ben, sobre todo en el... ¿Han defendido desopartido? Sí, sobre todo en el primer cuarto, ¿no? Nos primeros cuartos han defendido moi ben, se han provocado moitas, moitas perdas, hemos tenido cinco perdas, me parece que é en el segundo cuarto, que son muchísimas, ¿no? E eu creo que na segunda parte nosotros tuvimos mellor, porque hemos metido moitas, hemos metido 49 puntos, me parece que son, e me ven a retinar unos cuantos tiros que hemos fallado e tiros livres incluso, ¿no? Pero bueno, o equipo hasta o final creyó, ¿no? O sea, non se avance... Sí, sí, por suposto, é o que dixo, en ese... Eso é o que me tengo que quedar, ¿no? Que despois de... O sea, han nacido en cuanto a los jugadores pasadas y compartidas. Son un gran equipo, juegan en Europa por lo que juegan, van a jugar el otro día a final de la Champions, son un buen equipo que juegan bien. Sí, juegan en el nuevo. Sí. El que le pusiera algún sino defendiendo a Sábat ahí en el último cuarto... Bueno, yo creo que lo que realmente hizo fue poner a... a Rodrigo San Miguel a defender a Costas, ¿no? Entonces tenía que hacer el otro emparejamiento, ¿no? Como ya lo hizo en la primera vuelta. Bueno, ¿te recordabas una defensa a una persona? ¿Has podido saber grande? Sí, no, pero era individual, era individual, individual. ¿Ya había preguntas? Sí, entiendo, sí. Si hay una pregunta, si me haces una pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.